... Conexión Vital Un encuentro diario con la salud Una cita armoniosa con el mundo Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros Una nueva edición de Conexión Vital Un programa de educación y de prevención en salud Un programa que quiere llegar a todos sus hogares pensando en orientar Este no es un programa que sustituya una consulta médica Este no es un programa de naturismo Ni de medicina alternativa, de homeopatía Este es un programa de medicina holística Un programa que gracias a todas las preguntas que ustedes nos dejan Nosotros tratamos de contactar a los diferentes especialistas de la salud Para que de una manera así práctica, humana, sencilla Ustedes puedan recibir las respuestas de todas estas inquietudes Alertarlos, eso sí, del peligro de la automedicación Alertarlos del problema de muchas personas que están abusando De la buena fe de muchos pacientes o del desespero de su diagnóstico de enfermedad Para ofrecerles mil cosas Ustedes han oído muchos casos clínicos en este programa De personas que les han quitado tratamientos de una cosa Que les ofrecen curaciones del cáncer Que les ofrecen soluciones a unos procesos patológicos Realmente muy avanzados y los están desengañando Y tristemente hay entidades nacionales que le han hecho mucho daño A la medicina complementaria o biológica o como se quiera llamar Ofreciendo tratamientos gratis o consultas a un precio ínfimo Para que vayan por un tratamiento gratis inicialmente Y ve uno que el paciente nunca sale con una fórmula de menos de 500 o un millón de pesos Eso no es justo y realmente hay que ponerle un sentido humano, social Al proceso de la enfermedad y la salud Y eso es lo que nosotros pretendemos con todos nuestros invitados Se va a llevar a cabo en Anser Macaldas Una actividad con varios de los médicos del Parque Médico de los Quebradas Y esta actividad va a ser este viernes 16 de agosto En la Fundación Luces de la Esperanza Que queda a un kilómetro vía San Pedro Allí se va a ver todo el programa de ecografías Va a haber consulta, va a haber orientación nutricional Y ojalá ustedes tengan la oportunidad de asistir a este evento Pueden separar sus citas en el teléfono 313-662-6384 313-662-6384 Hoy yo quiero entrar en un tema que es bien importante Por los motivos de consulta frecuentes en el tema de la enfermedad ginecológica Y a raíz de unos programas que hemos hecho con el doctor Alejandro Mejía López Cirujano, médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia Tenemos una serie de casos clínicos y de preguntas represadas Que tienen que ver con la sintomatología ginecológica En el caso de los flujos vaginales Y otras sintomatologías Por eso yo quiero que después de este corte comercial Ustedes estén muy atentos Y estaremos resolviendo todas estas inquietudes Para que ustedes entiendan Esos síntomas y signos de alarma Que son importantes Que son fundamentales para consultar Y no dejar que ellos continúen Y después tengamos grandes complicaciones Como lo vemos a diario Ya regresamos después de nuestra píldora de optimismo Usted es el último hijo de la familia Medicamentos Doctor Rojas Colbre Y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas Digamos que el doctor Jorge Enrique Rojas Tiene más de 80 mil en su actividad médica Y de la experimentación con los pacientes Con plantas, con medicamentos, con muchas cosas Y logra finalmente usted Elaborar este producto natural ¿Qué tiene qué? ¿Y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el licobacter pylori En la gastritis, en el reflujo En la hernia yatal El reflujo gastroesofágico Y la distensión abdominal Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis A sellar esos poros Se extrae de la col y de la arcilla Y es un producto que se toma en ayunas y en la noche Y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis Y esta es una opción terapéutica importante El Colbre Colbre es un producto con muchas cualidades Como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas En las principales tiendas naturistas del país En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable Y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir Porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar Y no logra su cometido Aquí hay un producto que es un complemento muy importante Fruto de la investigación del doctor Rojas El Whey Grass Un producto que se toma después del almuerzo Complementándolo con el hiposilin en el desayuno Y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes Sanamente Quemador de grasas Actúa donde hay más depósito de grasa Generalmente en el abdomen El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia Y resultados muy positivos Whey Grass, medicamentos del doctor Rojas De venta en las principales tiendas naturistas del país Esta es alcachofa De ella sale alcagrass Y este es el hígado Y para él alcagrass Al alcachofa le hemos agregado silimarina Para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado Su limpieza y desintoxicación Además su potencia como antioxidante No pregunte por alcachofa No pregunte por alcachofa Pregunte por alcagrass De medicamentos doctor Rojas ¿Qué temático de la región que rescató nuestra cultura indígena? En la tierra de origen entre Belén de Umbria y Mistrato La tierra de los Umbra ahora renace para usted Además recreación y spa Te esperamos Informes 318-782-5924 Son muchas las sintomatologías cinecológicas Que pueden pasar desapercibidas Porque de pronto a ustedes no le prestan la suficiente importancia Y si comparamos el hombre con la mujer Afortunadamente la mujer tiene la vagina para botar El hombre no Un cáncer de próstata en el hombre Termina siendo fácilmente metástasis A columna y otras partes La mujer a través del flujo Puede hacer una vía de excreción Lo importante es que esas vías de excreción Debemos de aprender a interpretarlas ¿Por qué intermestual? ¿Por qué en las fechas que no son? ¿Por qué empiezan a aparecer una serie de manchas? De flujos, de fluidos, de secreciones ¿Qué características tienen? ¿Qué puede ser fisiológico y qué no? Doctor Alejandro Mejía López Médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia Además una persona con amplia experiencia en colposcopia O video colposcopia Que es lo que tanto insisto yo como complemento a la citología Y complemento también a la ecografía transvaginal Y a esa consulta importante del ginecólogo Que es un paquete que nosotros siempre le ofrecemos a nuestros pacientes Preventivo en nuestro parque médico En vista de tantos problemas ginecológicos Porque lo digo a título personal La citología no es un examen completo Para decirle a usted señora Si tiene o no un proceso cancerígeno Porque muchas veces Todo el proceso La toma de muestra y demás Cosas alrededor No nos dan la plena garantía De un resultado Adecuado Y por eso siempre insisto Que ustedes se deben de hacer la citología Con colposcopia De una u otra manera Lo deben de exigir O como toca muchas veces en este país Particular Porque pobrecitos A la GPS no le alcanza Y entonces Lo sacan ahí con la citología Y nada pasa Ojalá también Ecografía Y todo lo que uno necesite Para hacerle una buena prevención A la salud Muchas gracias doctor Alejandro Por estar con nosotros Y bienvenido a Conexión Vital Si muchas gracias doctor Rojas Obviamente hoy estamos entonces Para ampliar los temas De ginecología Que tanto interesan a las mujeres Los flujos Si es una patología Muy frecuente Es un síntoma Predominante Un síntoma cardinal En toda la parte De la ginecología En realidad La mujer en cualquier momento De su vida Y algunas En una forma crónica Y persistente Pueden estar consultando Por este tipo de molestias Que inicialmente Es una molestia Inicialmente puede pasar Como desapercibida Pero Que en algún momento Puede Volverse Algo muy Muy importante Y es algo Que le tenemos que poner Mucho cuidado Hay que entrar Y diagnosticar Y hay que hacer Un descarte Una serie De evaluaciones Para que la mujer Pues obviamente No va a tener Una lesión importante O vaya a verse Comprometida A su vida En algún momento ¿Cómo podría Caracterizarse un flujo Que sea fisiológico Que sea normal? Si en realidad El flujo Va variando Dependiendo Del momento De la Del momento De la De su ciclo Mestrual Si Pasada la menstruación Puede haber unos cambios Puede variar En la parte De color Puede verse Un poco hemático O sea Con algo de sangre O puede verse Un poco Oscuro Puede variar Su Olor Y en el momento Que ya van a ovular Pues se parece Más como la clara Del huevo Si Y no debe Tener un olor Raro Un olor Que a veces Se caracteriza Como a pescado O a algo putrio Y lo otro Es que no debe Formar Como flóculos Como coágulos Que es muy característico A veces De los hongos Que es una patología Altamente frecuente Entonces Pues la mujer Realmente Conoce su flujo Conoce su dinámica Conoce su fisiología Y en algún momento Si presenta alguna variación Ese es un momento Ese es un signo de Dharma Para consultar Para ir a su ginecólogo Y obviamente Hacerse sus exámenes Y no es Como usted lo dice Y que usted lo repite E insiste En esta parte De educación A las mujeres No es hacerse Una simple citología La citología Es solamente La punta del iceberg Es el comienzo Si La citología Se creó En el año En el año 1940 Pero en la década del 40 Y pues ya estamos En el año 2013 Ya ahorita hablamos De videocolposcopia Ya ahorita hablamos De pruebas De tipificación Del virus Del papiloma humano Y obviamente En el parque médico En nuestro Concepto General de salud Pues obviamente Lo ampliamos Con otros exámenes Diagnósticos Para no tener cabida Al error Para no omitir Un diagnóstico ¿Qué otras enfermedades Diferentes a una patología Ginecológica Pueden presentar Manifestaciones Con flujos? Ejemplo Diabetes Tiroides ¿Qué puede haber Una relación De estas patologías Con algunos cambios A nivel de estos ciclos Nuestrales Y de flujos? Sí, claro La vagina De alguna forma Se va manifestando Con relación Al metabolismo Al estado general De la salud De la mujer Una mujer Que tenga Por ejemplo Una obesidad La mera obesidad Le va a generar Un aumento De la temperatura A nivel vaginal Una menor aireación Todo lo que se relacione Con alteraciones De la aireación Vaginal De la oxigenación Vaginal Va a tener cambios Todo lo que tenga que ver Con metabolismo Un trastorno tiroideo Una diabetes Nos puede generar La diabetes Por ejemplo Se asocia mucho A flujos A las monilias A los hongos A los hongos vaginales Ahí vemos Ahí en el tubo vaginal En el canal vaginal Vemos un flujo Adherente Que produce Un enrojecimiento vaginal Produce mucho escosor Produce mucha molestia A la mujer No es grave En el sentido A no ser que la mujer Esté embarazada Pero en general La mujer no es grave Pero le altera muchísimo La calidad de vida Ahí vemos un service Donde sale una secreción amarilla Esto puede ser Una infección De transmisión sexual Una clamidia Una neisseria Conorree Estas son muy importantes Porque tienen La capacidad De ascender Ascender a la parte pélvica Las trompas Dañar las trompas Generar Lo que se llama La inflamación pélvica Aguda O crónica Y generar unos daños Incluso asociarse A trastornos De infertilidad Y vemos ahí Características ¿Este flujo Clara de huevo? Este es un flujo Típico Clara de huevo En el proceso De la ovulación Puede alcanzar Hasta 6 o 7 centímetros De filante O sea que Usted va abriendo Los dedos Y no se rompe Es un típico Muy flujo Perdón Un flujo Muy característico De altos índices De estrógeno Que se produce Una oleada De este tipo Ya en el proceso Mestrual Y premenstrual Normal Fisiológico Preovulatorio Bueno Siguiendo de toda Esta cantidad De patologías Usted tocó Un tema Muy importante Hay palabras Que a uno Le dan Mucha información Falta de aireación Hemos visto Que La industrialización De la vida Lleva a ustedes A tener ciertas Costumbres Y muchas pacientes Se han habituado A permanecer Con protectores A mi concepto Hay una alteración En esa aireación El exceso El abuso De estos protectores También pueden desencadenar Flujos Irritaciones O secreciones Yo a veces Les digo A las pacientes De una forma Un poco O cosa Que la vagina Estuvo diseñada Como para Adán y Eva O sea que La vagina Está diseñada Para que la mujer Prácticamente No lleve ropas O sea Lleve una falda Y solamente O sea Todo lo que hagamos En contra de esto Que vamos En contra de esa Eva La ropa apretada Licras Las licras Pues eso es lo más Antifisiológico Los protectores Obviamente la mujer Para su desempeño social Para estar en su En su oficina En sus trabajos Pues tiene que usar El protector Pero ahí está alterando Esta dinámica Vaginal Esta aireación Esta oxigenación En esta parte Pero esto era Si va a menstruar Pero si está Entre el periodo Para que se va a poner Un protector de esos Total Si En la medida Que la mujer pueda Y cuando está en su casa Cuando está en su casa Puede aligerarse De ropas Para tener una mayor aireación No estar utilizando Todo el tiempo Estos protectores Pues va a ser Mucho más fisiológico Su proceso Ahí en su área íntima Y el porqué Del problema De la seda dental De la tanga Exacto El problema De la tanga Es que Se va hacia adentro Hacia el canal anal ¿Cierto? Hace mucho contacto Con el ano Y por movimiento Entonces traslada Todas las bacterias Del ano Las traslada Hacia la vagina Entonces vienen Las infecciones urinarias Vienen las disfunciones Vaginales En su parte de flora Entonces Luego va a estar Consultando constantemente Por flujos anormales Flujos que Mandan un óvulo Se mejora una semana Y a las dos semanas Vuelve y cae En el mismo proceso Entonces no son Para nada recomendables ¿Puede una persona Presentar alteraciones En esas secreciones Vaginales Cuando inicia Tratamiento de medicamentos Para otras enfermedades? Si es excelente La pregunta Esto pasa casi Con lo que sucede Con los diabéticos Las personas Que están utilizando En especial Los antibióticos Antibióticos De amplio espectro Que matan El antibiótico Va dirigido A matar la infección A matar las bacterias Que están causando La infección Por decir algo Tiene una herida Infectada Entonces va a matar Esas bacterias Pero igualmente También nos va a matar Las bacterias buenas Que hay en la vagina Las que mantienen La acidez vaginal Que en general Es el lactobacilo El que genera Este ambiente ácido La vagina maneja Un pH ácido De 3.5 Que está muy diferente Pues a los fluidos corporales Que por lo general Se acercan a 7 o 7.5 Características O razones De por qué Se puede presentar Flujos O secreciones Después de la menopausia ¿Es peligroso? ¿Es un signo Es un síntoma De alarma? La mayoría De las mujeres En su proceso De menopausia Lo vámonos Antes Antes de la menopausia Pueden experimentar Aumentos De los flujos Porque hay unos Índices muy altos De estrógenos Y los estrógenos Pues van a generar Unas descargas Importantes de moco A nivel de las glándulas A nivel del cuello uterino Pero cuando entra A la menopausia Que el concepto Es totalmente diferente Hay un bajón De las hormonas En especial Del estrógeno Entonces la mujer Lo que experimenta Es una disminución Una resequedad vaginal Muchas molestias Relacionadas con esto Ardor vaginal Escosor Entonces Si la mujer Ya consultas Por un flujo Y está en un proceso De menopausia Pues obviamente Tenemos que entrar A evaluar Lo más frecuente Es que hay procesos De atrofia vaginal Que generan Pequeños sangrados Y se asocian A estos flujos Pero El pero Es que hay que evaluar Muy bien Porque puede asociarse A un cáncer De cuello uterino Puede asociarse A un cáncer De canal O a un cáncer De endometrio Y hago esta pregunta Y hago esta pregunta Porque a muchos De ustedes Después de determinada edad Les dicen Me parece a mí Irresponsablemente Que como tiene tantos años Ya no necesita citología Ya no necesita colposcopia ¿Es cierto que la edad Sea una garantía Para que una mujer No necesite Seguir con sus Preventivos exámenes De colposcopia Y citología? No De hecho Ni en la práctica Ni en la teoría pura Hace poco Estaba asistiendo A un congreso internacional De colposcopia Dictado por Los profesores De la sociedad americana O sea De Estados Unidos En colposcopia Y mostraban las gráficas Como en las mujeres De 55 años En el rango De la mujer De 55 a 60 Estamos experimentando Un aumento De la patología cervical O sea En la patología Del cuello uterino Son aquellas mujeres Que han convivido Muchos años Con el virus Del papiloma humano Su lesión No apareció A eso de los 35 Que es el momento Más frecuente De aparición De cáncer De cuello uterino Pero entonces Lo estamos viendo Una segunda ola De cáncer A los 55 60 años Pero como esto No es matemático Una mujer Que le iba a dar Su lesión A los 55 Pues perfectamente Puede llegar A los 65 Con la lesión O con su lesión Premaligna O cáncer Como ya lo hemos tenido Doctor Rojas Y lo hemos presentado Acá Cánceres En mujeres De 60 Y 65 años Con cantidades De citologías Inflamatorias Que salían Y no salía Ninguna célula cancerosa Y la señora Con un cáncer Invasor Muy importante Entonces la conclusión Es hay que hacerse La citología Ya si una mujer Se hace a los 55 años Una citología Con colposcopia Y todo está muy normal Pues perfectamente Puede pasar A los 2 o 3 años Pero si tiene la colposcopia Si tiene citología Sola En mi concepto Y en el concepto Que estamos manejando En el parque médico Es que no Debe volvérsela A repetir al año Y miren esta imagen Arriba dice Aparato reproductor De una mujer joven Abajo dice Aparato reproductor De una persona mayor Anatómicamente Se ven iguales A diferencia Del color de los ovarios Pero ahí está la matriz Ahí está la vagina Ahí está Los órganos importantes Para hacer los estudios ¿Qué diferenciar? ¿Qué explicarle A los televidentes De diferente Entre estas dos imágenes? Bueno yo llamaría La atención En varias partes Y colocaría Una estrella en rojo Ahí saltando En cada punto Que voy a hablar Una En la mujer mayor Es muy importante El ovario En el ovario Pueden aparecer masas Y masas muy grandes Que pueden ser Benignas O limítrofes O malignas Francos cáncer En el ovario Ahí está Y está de otro color Para garantizar A una mujer Que llega a una consulta A los 50 o 60 años Y para decirle Señora Esté tranquila Que usted no tiene Ninguna lesión Hay que hacer Una ecografía transvaginal El tacto vaginal Es una medición Muy grosera Una medición Tiene que haber Una masa muy grande Para ello por tacto vaginal Decirle A la señora Si tiene o no tiene Entonces En conclusión En el año que estamos En el año 2013 No se le puede negar A una ecografía transvaginal A una mujer Que tiene 55 o 60 años Ese es un punto en rojo El otro punto Es donde vemos Ese triángulo café Que es el endometrio Esa membrana En muchas mujeres Se van grosando Forman hiperplasias Si Pasan asintomáticas Ella no se da cuenta Y resulta que A los 6 meses Al año O los 2 años Tenemos un cáncer De endometrio En la parte interna Del útero Exactamente Y en la mujer mayor Pasa algo muy peculiar En el cuello uterino Y es que el cuello uterino Se Se Sumerge Sobre sí mismo Hay una Involución Como que se esconde Antes era como una flor abierta Y ya después Como si la flor Hiciera su Su Proceso Inverso Como si volviera a ser capullo Entonces Se esconde el área De transformación Y si ahí Había una infección De 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 Virus de papiloma humano Pues esa mujer Más adelante Nos va a salir Con un problema serio Por tanto La conclusión Para la mujer mayor Es todo un reto Si el paciente Se debe hacer Su citología Su colposcopia Y su ecografía Transvaginal Si no queremos Tener Errores Graves Esto es una patología Que hace 20 años Poco se veía En nuestro medio Que es el herpes genital Es el mismo herpes Que aparece acá Con las lesioncitas En lo que llaman La gente a veces Los sapos O eso Los juegos Los fuegos Que aparecen En los ángulos De la boca Pero por las relaciones Por la relación Orogenital Entonces muchos De estos herpes Pasaron al área genital Y los del área genital Pasaron a la boca Entonces ya no interesa Tanto si el herpes Es uno O ese es dos La verdad es que Estamos viendo Muchísimo herpes ¿Cómo sabe la mujer Que tiene herpes? Son pacientes Que dicen Doctor Vea Cada mes O cada que me den La menstruación Me salen unas vesículas Se me ponen rojitas Después me arden mucho Y después en tres o cuatro días Ya no las tengo Y al mes Dos o tres meses Vuelve a aparecer Puede o no Aparecer en la pareja No necesariamente Es matemático Que tenga que aparecer En la pareja Estas son lesiones Que hay que poner mucho cuidado Llamar la atención Doctor Rojas Porque se manipulan No se hacen A veces Buen lavado Y pueden llevar Las manos Hacia el ojo Y el herpes Pues le encanta La córnea Daña la córnea Y un paciente Puede irse De trasplante De córnea Por una infección Del herpes Y aún en la garganta Se encuentra En la garganta Hay gente Que se ha muerto Una encefalitis Por herpes Le puede dar Al recién nacido O al feto inútero O sea el herpes Es todo un reto Y ustedes nos perdonan Que mostremos Las imágenes Tan didácticas Tan exactas Pero es que esto se ve Lo tapa la ropa Pero a diario Vemos todo este tipo De lesiones Y como dice El doctor Alejandro Mejía López Es que los queremos Alertar a ustedes Para una consulta Para una evaluación Para una prevención Mire La simple manipulación Yo puedo desplazar Un virus de estos Al resto de mi cuerpo Y puede llegar Hasta el cerebro Al esófago A las vías respiratorias Altas De modo pues que Es muy importante Que con esta serie De imágenes Ustedes empiecen A analizar La importancia De la consulta Preventiva La injusticia De negarle La posibilidad De una citología De colposcopia A una señora Porque ya tiene Tantos años Y la injusticia De muchas de ustedes Por pudor No hacerse En este tipo De exámenes Es muy triste Que nosotros En las historias Clínicas Que elaboramos Cuando estamos En el consultorio Cuando recibimos Los datos Fecha de la última Citología 4, 5, 6 años Un hombre Se demora 20 años Para hacer una cosa De la noche De la mañana Un cáncer No apareció Ayer No Lleva mucho tiempo Y si ustedes Consultan Oportunamente Tienen la posibilidad De una citología Con colposcopia Por favor Con colposcopia Y como lo decía Doctor Alejandro En la época En que estamos Negarle a una persona Una ecografía Transvaginal Pues que El dedo El tacto No da La ecografía Es importantísima Y en manos De un ginecólogo Perfecto Para uno poder Irle adelante Al proceso Porque un diagnóstico Oportuno Es una enfermedad Tratada a tiempo Vamos a ir A este corte Comerciales Ya regresamos Con todos ustedes Y con unos casos Clínicos Que tenemos acá Y después del corte Comerciales Habilitaremos La línea De Pereira También Para que ustedes Puedan Resolver Sus inquietudes Hoy En directo En conexión vital Desde Pereira Con el doctor Alejandro Mejía López Médico cirujano Especializado En ginecología Y obstetricia Ya regresamos Un matrimonio indisoluble Apis belífica Y árnica montana El amor de la naturaleza Al servicio de la salud Los dos ayudan Regenerando tejidos blandos Y cartílagos En enfermedades osteoarticulares Artritis Artritis y artrosis Con propiedades Antinflamatorias Y analgésicas El uno Es complemento Del otro Medicamentos Doctor Rojas Este es El último hijo De la familia Medicamentos Doctor Rojas Colbre Y es fruto También De toda esa Gama De Historias clínicas Digamos Que el doctor Jorge Enrique Rojas Tiene más de 80 mil En su actividad médica Y de la experimentación Con los pacientes Con plantas Con medicamentos Con muchas cosas Y logra finalmente Usted Elaborar Este producto natural Que tiene que Y para que Este es un producto Que se hizo pensando En el helicobacter pylori En la gastritis En el reflujo En la hernia Yatal El reflujo gastroesofágico Y la distensión abdominal Este es un producto Que ayuda a cicatrizar La gastritis A sellar esos poros Se extrae De la cola Y de la arcilla Y es un producto Que se toma en ayunas Y en la noche Y sabemos Que gran cantidad De personas Sufren de gastritis Y esta es una Opción terapéutica Importante El Colbre Colbre Un producto Con muchas cualidades Como las menciona El doctor Jorge Enrique Rojas En las principales Tiendas naturistas Del país Esto no es colágeno Es Procolágeno Es una sustancia Que su cuerpo necesita Todas las noches A la hora de dormir Para poder regenerar Y rejuvenecer Vital Procolágeno Excelente para rejuvenecer La piel Las articulaciones Los tendones Los ligamentos Y mejorar la circulación El producto actúa Mientras usted duerme Vital Procolágeno Consígalo en los teléfonos Que aparecen en pantalla O en los puntos de venta De Manimés En Pereira Y en Manizales Vamos a resumir Dos casos clínicos De personas Que como muchos de ustedes Han visto este programa Y Quieren Su salud Tanto Que van a hacerse En un examen preventivo Un paquete Donde está citología Colposcopia Ecografía Y citología Transvaginal Ecografía Transvaginal Y esta señora De 63 años Se le realiza Un examen Llega Asintomática Aparentemente Sana Yo vengo A que me haga Un examen De prevención Ecografía Con transductor Transvaginal Cortes Sagitales Transversales Y oblicuos En toda la pelvis Se encontró Útero Con unos diámetros Y ecogenicidad Miometral Usual Con un endometrio Que es la parte interna Pues del útero De 4 milímetros Y se encontró Una masa Quística De cápsula En grosada Sin septos Ni lesiones Sólidas En su interior La cual mide 65 milímetros Por 93 Es decir 6 centímetros Y medio Por 9 centímetros Y medio Y 8 centímetros Y medio De fondo Digamos El ovario Izquierdo Es con necesidad Y diámetros Normales El fondo De saco De Douglas Sin líquido Libre Ni masas Visuales Diagnóstico Tumor quístico De ovario Derecho Y el otro Diagnóstico Interrogado Si está De noma De ovario En que consiste Doctor Alejandro Este resultado Bueno Este caso Esto nos llamó Mucho la atención Lo comentamos Pues en el parque médico Lo estuvimos viendo Con usted Es una paciente Que llega Sin ningún síntoma Estaba tranquila En la casa No tenía ningún síntoma Ni digestivo Ni sangrados Ni flujos Totalmente asintomático Una paciente Que estaba tranquila Pero algo Dentro de ella Le decía Que se hiciera El examen El examen Y cuando vio El programa Decidió irse A regresar El examen Pues completo Su citología Su videocolposcopia Y su ecografía Transvaginal Hicimos Tomamos la muestra Para la citología Hicimos la colposcopia Y cuando entramos A mirar su pelvis Con el transductor Yo aprecié Como la vejiga llena Le dije Señora Entonces dice La vejiga llena Y me dijo No yo recién Oriné Yo le dije Pase al baño Orina Y si no evacúa Si esta área Esta imagen De quiste O de vejiga llena No desaparece Es porque estamos Ante un tumor Quístico De ovario La señora Se levantó Fue y orinó Dijo Lo que me salieron Fueron tres gotas Casi no oriné Pasé nuevamente Pasé el transductor Y teníamos Pues un Estábamos ante un quiste De ovario Una mujer de 63 años Perdón Y no obstante Usted le puso una sonda Claro Pensando Seguimos pensando Porque parecía Una vejiga llena Le coloqué una sonda Y realmente Lo que salieron Fue muy poco Muy escasas gotas De orina Porque ya había orinado Entonces estábamos Ante un quiste Un tumor quístico Del ovario Que en ese momento No podíamos descartar Si era un cáncer De ovario Porque un cáncer Perfectamente Cualquier quiste En mujer mayor De 40 a 45 años Ya es de mucho cuidado No es el mismo quiste Que podemos encontrar En la mujer A los 22, 23 años Que puede ser una ovulación Que se quedó ahí retenida Sino que Lo que llamamos Quiste follicular Sino que una mujer De 45 o 50 años Ya tenemos Que abrir el ojo Se prenden las alarmas Y tenemos que hacer Unas evaluaciones adicionales Como lo hicimos Con esta señora Ya la señora Pues anda en su EPS Ya tiene una Prácticamente Su cirugía programada Y Lo más probable Es que le van a hacer Un protocolo ovario Le van a extraer Sus ovarios Le van a extraer Su útero Pero ¿Cuál es la ventaja? Que la mujer La señora Hizo su diagnóstico A tiempo Sin tener ningún síntoma Un caso totalmente Subclínico Estuviéramos contando Otra historia Si hubieran pasado Dos, tres, cuatro años Y ya estuviéramos Ante un cáncer invasor De ovario La historia sería Totalmente diferente Ahí es donde llamamos La atención En la parte preventiva Edad, cuarenta y cuatro años Paciente con fecha De última menstruación A los treinta y nueve años No trae terapia hormonal De reemplazo Paciente con resecadas vaginal Molestias con las relaciones sexuales Disminución de la fuerza Sudoración Calores insoportables Depresión No se quería levantar de la cama Quería estar sola Que nadie le dijera nada Mal genio Tenía que tratar De manejarlo Pero se le notaba Le tocó retirarse Del trabajo Por cansancio fácil Además apareció dolor En el hombro Dolor de cabeza Unos muy fuertes Además dolor de espalda En la piel Áreas resecas Además caída del cabello Disminución del brillo Y disminución de la visión No parece una historia Un ginecólogo Pero es de un ginecólogo ¿Por qué? Porque ustedes dirán Esto es ginecología Pero van a entender El por qué este caso clínico Y por qué la ginecología Tiene que ser integral Y esta es la historia clínica Que elaboraba el doctor Alejandro En esta paciente Citología y videocolposcopia Se realiza toma de citología Exo y endocervical Afuera y adentro Se observa área de transformación A través de videocolposcopia Con un aumento variable De 5 a 30X No presenta lesiones Aceto blanca Los vasos observados Son típicos Los fondos de saco Son negativos Para la lesión ¿Por qué la historia clínica Doctor Alejandro Que pensaría uno más bien De psicología De psiquiatría De medicina general Y el resultado De esta citología Con Con la paroscopia Y con ecografía Transvaginal Bueno, esta historia Me llamó mucho la atención Y es una historia Que escuchamos Muy frecuentemente Y también la quise Traer a colación Porque Se ha satanizado El tratamiento Con la terapia hormonal Yo pienso Que uno de los grandes Logros y descubrimientos Que tenemos ahora En esos procesos Antienvejecimiento En esos procesos De cómo manejar Menopausia Y ya ahorita Se está también hablando De la andropausia Ese manejo hormonal Pero entonces La gente Ha captado Y los médicos también Que las hormonas Es igual a cáncer Ah, las hormonas Ah, sí doctor Pero es que eso Cáncer Eso no es así Radicalmente Eso no es así Por cada 100.000 pacientes Tratadas Son muy pocas Las pacientes En las que se puede Aparecer Un riesgo ¿Cierto? O pueden aparecer Casos de cáncer Realmente Cuando tenemos 100.000 pacientes Pues obviamente En forma espontánea Va a aparecer cáncer Hace 10 años Se manejaba La terapia hormonal Con más Con más libertad Se manejaba En Estados Unidos Se manejaba ahora Pero Resulta que 10 años para acá Que aparecieron Algunos estudios Que demostraron Algunas apariciones Del cáncer Se suspendieron Las terapias Por el temor Por el temor Al cáncer Y en realidad Ahorita se está viendo Es una mortalidad Entre los pacientes Entre 50 y 60 años Se está viendo En Estados Unidos Porque no están recibiendo La terapia hormonal Entonces yo quiero Mostrar este caso Como la calidad de vida Se altera tremendamente La paciente Le duele todo La paciente No tiene una vida Sexual satisfactoria Siente muchas molestias Entra en depresión O sea Con 3 síntomas De estos Como 12 o 15 Síntomas que tiene A cualquiera Se le alteraría La vida Por completo La señora No quería levantarse De la cama Y todos esos son síntomas Porque es que Todas sus células Están reclamando Las hormonas Es una mujer Que comienza En este proceso A los 39 años Y sus billones De células Desde su Punta del pie Hasta el último Cabello de su cabeza Está reclamando El estrógeno Entonces por lo tanto Si estas pacientes Las manejamos Les damos Sus terapias juiciosas La paciente Está en controles Cada 6 meses Tenemos examen De seno Tenemos examen De endometrio No tenemos Por qué llevarnos Sorpresa No tiene por qué La paciente Entonces Tener una complicación Con estas terapias Bueno Tenemos una comunicación Adelante con la pregunta Muy buena tarde doctor Mi nombre es Lina María Precisamente Soy mirando el programa Quisiera saber Qué costo tiene La citología Composcopio ¿Qué se dice? Sí Mire Más que hablar de precio Porque Habrán muchas tarifas A nivel nacional De esto Es que Usted ya Entendió Que la citología Debe de ir Con una colposcopia Y así como Usted lo entendió Usted señora Usted otra señora Y usted otra señora Siempre exijan Que se la hagan Con colposcopia Una citología Es un diagnóstico A medio camino Ahora ¿Qué se puede hacer Con la colgrafía Transvaginal? ¿Qué se la hace Con un ginecólogo? Entonces lo que se está tratando Es de tener Una tarifa Pues económico Para que las personas Puedan hacerse En este tipo de terapias Usted puede comunicarse En la pradera En los quebradas En el teléfono 330 3975 330 3975 Para que usted Reciba toda la información Pero yo le voy a hacer Otra pregunta Al doctor Alejandro Y tiene que ver Con los diagnósticos Que nos hemos encontrado Cuando estamos Todos reunidos Somos ya más de 20 profesionales Trabajando Pues tratamos De que esos casos Clínicos difíciles Los comentamos Pero lo que nos estamos Llevando sorpresa Es que gracias A este programa Gracias a los programas Que tenemos De radio Muchas personas Lo han entendido Han ido al examen Y nos hemos encontrado Unos diagnósticos Aterradores Y yo quiero que sea El doctor Alejandro Que les cuente Todos estos diagnósticos Que muchos de ellos Afortunadamente Fueron diagnosticados A tiempo Si en realidad Lo que llevamos Trabajando en el parque médico Pues Yo me aterro Es porque los pacientes A veces vienen De muy lejos Pacientes que se han tomado 4 horas 5 horas Gente que viene De Bogotá Gente que nos llega De Armenia Gente que nos llega De la costa De Uruguay De Uruguay Gente que viene De otra parte De otro país Estados Unidos Y llegan a hacerse Todos los exámenes Tienen una Tienen una fiel Confianza En el equipo médico Que está liderado Por el doctor Rojas Y llegan Para que les hagamos Sus diagnósticos Para que les descartemos Para que les Lesión preventiva Lesión preventiva Eso es lo más importante Es detectar Las lesiones Antes de que nos avancen A un cáncer Hemos detectado Muchos quistes De ovario Bueno Hemos hecho Infinidad de tratamientos Pero la parte Más importante Ha sido la parte De preventiva Tenemos otra comunicación Adelante con la llamada Aló Adelante Doctor Buenas tardes Buenas tardes Mi pregunta Es la siguiente Es cierto Que los herpes Oster vaginales No tienen cura Yo soy una mujer De 70 años Y yo vengo sufriendo Eso hace muchos 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 años El herpes Eso me aparece Cada dos Cada tres meses La ampollita La pequeña Y bueno Y se sana Pero pues Eso es muy molesto Y ahora Con lo que dijo El doctor Pues me preocupa Y nunca A mí pues No Que eso no tiene cura Que eso Eso pasa Ok Muchísimas gracias Por su pregunta Sí Entonces Seguramente señora Perdóneme El comentario Pero si usted Fuera de pronto A una EPS Dirán No entonces Ya pues Como tiene 70 años No necesita nada No A mí no me parece justo Porque si usted Fuera la mamá Del director De la EPS O del médico De la EPS Tal vez Si fuera importante ¿Qué hacer en esos casos? Y cuál es el pronóstico De los herpes Genitales Si en realidad El herpes Es una enfermedad Digamos Para toda la vida Es un huésped Que siempre va a estar En el paciente Pero hay dos cosas Muy importantes Una Hay tratamientos De supresión Los tratamientos De supresión Lo que evitan Es que nos den Tantas Con tanta frecuencia Si la señora En 5 años Le va a dar 20 veces Pues que le dé una O que le dé dos Pero que no le dé las 20 Porque en una de esas 20 Se puede complicar La otra situación Es que en los pacientes Mayores ¿Cierto? Hablamos de mayores 55, 60, 70 años Obviamente Ya hay que hilar más fino Hay que hacer diagnósticos Más fino Porque se pueden asociar A patologías internas ¿Cierto? Que pueden estar Asociadas Que pueden ser Bien importantes Que pueden ser Lesiones precancerosas O cancerosas Secundariamente Tenemos otra comunicación Adelante con la llamada Sí, buenas tardes Para una preguntica Sí, adelante Hace dos años Yo fui operada De quistes en los ovarios A los seis meses Después de la operación Yo seguí Sangrando Y seguí pues Con el mismo problema Y me han tenido En tratamiento Y últimamente No puedo tener Ya ni relaciones Debido a Tanta toalla Y tanto que He estado utilizando Entonces Tengo pues Como una infección Entonces Y ellos solamente Me matan Diclopenaco Y lo que es Incesiones Y yo tengo Un desorden Muy pues Cada 15 días Cada 20 días Con coágulos Demasiado dolor En el ovario derecho Que fue el que Más estaba afectado Y ahora ellos Me hicieron una citología Y solo salió Con una inflamación Me mandaron La citología Con Transvaginal Y me la dieron Para el 26 de septiembre Y en estos momentos Tengo que estar Yendo al médico Para poder que me apliquen Una droga Porque tengo Una anemia De 9 Bueno Muchísimas gracias Doctor Alejandro Si en realidad Estos son casos Que son los que llaman Los retos diagnósticos La señora Ahí comenzando Y por encimita Hay que evaluarle 4 síntomas cardinales Y hay que Posible unas 4 patologías Estamos hablando De un trastorno Desangrado Que hay que evaluar Muy bien Endometrio Ya nos habló De los quistes De los ovarios A veces tienen Alguna relación Tenemos que Revaluar esa parte De como van Los quistes De los ovarios A veces se operan Pero no hay Un tratamiento juicioso Para que ese Quiste del ovario No reaparezca Está hablando De una citología Inflamatoria Ya entonces De entrada Tenemos que Entrar a descartar Una lesión A nivel de cuello Uterino Y está hablando De un dolor Pélvico Que ya se está Cronificando Entonces tenemos Que hacer En realidad Para comenzar Debemos hacer Un protocolo De paquete ginecológico Una citología Una videoculposcopia Una ecografía Trasvainal Y ese sería El punto de arranque ¿Cierto? El punto de partida Para acercarnos Al diagnóstico De esta paciente Y mire A mi me parece Muy interesante La pregunta Con que cerramos Hoy el programa Porque seguramente Usted señora Le podrá referir Lo mismo A cualquier persona Y de pronto Usted está esperando El medicamento Mágico Y hasta se lo mandarán Pero nunca Se tomen Un tratamiento Sin que tengan Un diagnóstico Y lo que le decía Al doctor Alejandro Miremos A ver que tiene Es que cuando usted Va a su ginecólogo De confianza Cuando tiene Su médico De cabecera Cuando usted Tiene de pronto Su servicio De salud Que realmente Le pueda brindar Un estudio Usted va a tener La tranquilidad De que Ese tratamiento Que va a recibir Fue para una Patología Diagnosticada Aquí llega Una señora sana Este caso clínico Que traíamos ahora Y encontramos Un tumor En un ovario Y como ella Llegan muchas Que aparentemente Están sanas Hay enfermedades Silenciosas Y solamente La consulta El examen Mirar Poder directamente Con una colposcopia Entrar con una Ecografía Transvaginal Va a permitir Al ginecólogo Hacer un correcto Diagnóstico Este programa Genera muchas Inquietudes Tengan estos teléfonos Para que ustedes Puedan resolverlas En Dos Quebradas A media cuadra De la iglesia La Pradera En la calle 22 Ahí está el parque médico Y ustedes pueden Comunicarse En el teléfono 330-3975 Aparece en pantalla 330-3975 Y también Pueden comunicarse En este celular Por si hay congestión En la línea 320-632-0954 320-632-0954 Doctor Alejandro Mejía López Muchas gracias Por estar con nosotros En Conexión Vital Doctor Rojas Muchas gracias Y a todos ustedes Mil gracias Y no olviden Remisión A las 11 de la noche Feliz noche Conexión Vital Un encuentro diario Con la salud Una cita armoniosa Con el mundo Conexión Vital Para mejorar Nuestras condiciones de vida Conexión Vital Conexión Vital Baja Conexión кил